¿Estás listo para ver el nuevo uniforme? Ya estoy listo para la guerra revolucionaria de España Hola y muy buenas a todos, bienvenidos a la revolución Tenemos 750, perdón, 720 días para que lleguen los malos Pero he de decir una cosa, y es que el apoyo a la revolución ha bajado enormemente En tus manos está la revolución posible Vamos a prepararnos para que Trópico sea libre Y que pase a la democracia Gracias Tenemos un inversor extranjero que nos acaba de salvar un poco el culo Porque mientras estaba planeando que íbamos a hacer en este episodio para prepararnos a la guerra Me le he contado un pequeño fallo Y es que no tenemos el dinero Nuestro rico y sabroso dinero no está protegido Entonces tenemos que hacer una pequeña torre allá para que la cosa producida Vamos a ver cuánto por saco nos da la revolución Y no debería ser complicado sobrevivir porque tenemos un fuerte, el parlamento La presión, tres torres aquí y otra torre allá Quizás y solo quizás una torre más Pero creo que según la estadística de mi pueblo No debería tener mucho más espacio No sé por qué planta familia sin techo Si yo le estoy dando dinero a todo el mundo Pero bueno Como veis hay tres trabajadores son los sueltos Podría subcontratar militares Y proteger quizás el muelle pesquero O reforzar esta zona No lo sé, no lo sé No lo tengo demasiado claro Porque como vamos Estamos muy flojos de ingresos Y hasta que no consigamos mejores rutas De exportación Pues la cosa se complica un poquito No tengo café No puedo exportar oro No me interesa demasiado bien llevarme con la corona Ah, pero está 50% abajo Me comes lo que viene siendo el falo Entonces Dado que la corona nos está boicoteando las rutas de exportación Vamos a tener que añadir otra De ron Vamos a hacer una doble exportación de ron Así que tarde o temprano tenemos que hacer otra plantación de azúcar Como mucho, cinco minutos En llegar El ataque Así que yo creo que voy a curarme en salud Y como he dicho voy a poner Un fuerte protegiéndome la espalda Porque Me interesa Este de aquí como es muy baratito ¡Pap! Construcción rápida Y si, este es mi uniforme de combate ¿Vale? Hasta que no me pueda proclamar Digo, presidente Lo que hay No es que me gusta hacer el ridículo ¿Vale? Bueno Tenemos que llevar oro Producir maíz Todo esto se va haciendo solito A ver si producimos el maíz antes de que se lleve Para poder Crear Para poder traer más inmigrantes Dado que ahora mismo estamos Gastos que he tenido Se ha bajado Pero ahora estamos muy parejos Y con las rutas comerciales que tenemos La de ron No es tan rápida Y la de kokoro La de kokoro Es muy lenta Porque solo tenemos una plantación de cocos Y me interesa hacer Todo lo rápido posible Otra plantación de azúcar Pero de momento Lo importante es La guerra ¿Qué? Ajá Joder, un tío solo construyendo este fuerte Vaya toreros que tienes ahí Compañero Voy a traer gente extranjera Porque la cosa Si no, se me va A complicar El fuerte Está hasta el culo de gente Tiene dos trabajadores Tres trabajadores Tres trabajadores Vale Y la primera línea de defensa Que serán estos tres Que morirán estipitosamente Tendría que haber reflejado Tener la playa con la torre Pero A este punto Solo voy a perder Dinero a chorros Así que Bueno Con suerte Al producir maíz Le pediré el dinero Aquí a A la compañera Porque no tengo otra forma De tirar hacia delante Y mandar colas Me cuesta Dinero O sea Ahora mismo No puedo mandar gente Para fuera Tendré que cerrar Seguramente alguna El teatro Seguramente La cierre O le bajen el presupuesto Tendré que bajar presupuestos Aquí De allá Porque la cosa Va como va A menos va entrando El dinero De los cargueros Gracias a Dios Y han venido Trece nuevos tropicanos No está mal Y un inversor Me ha dado diez mil Con suerte Con los cargueros La cosa se irá esterilizando Habrá meses buenos Habrá meses malos Pero el cocoro Y el ron Nos van a dar la magia Y yo creo que del tirón Sin pensármelo mucho Vamos a hacer otra plantación De azúcar Buscar un lugar Rico Lino para el azúcar Que pueda Tener su Mucho espacio De producción Creo que aquí No me apetece Gastar dinero En estas cosas Pero Pensa Un barco El barco Está como una patena Antrópico Le daríamos Un fuerte aplauso Pero tendrán Conformarse Con el serio De una sola mano Dando palmas Pobre pedón Desde que le pegaron El disparo En el teatro No es el mismo Ahí teniendo en cuenta Que luego Revolucionarios Van a ser preocupantes ¿Vale? Así que no La verdad que no sé Que Yo creo que va a coger Un plan aleatorio De esta misión El dinero Más o menos va bien No me interesa Liar las tablas Van a lo suyo Falta poquito Para la guerra La independencia Ya está proclamada Solo falta Esperar a que vengan A tocarnos los Colonia penal Empleado del mes Uff Ya están contando Los almeros Empleados de las millas Si quieres muestras Trabajan En turnos dobles Mientras el objeto Siga Vamos a poner Empleado del mes Y a saltos Paso de mandar Es que paso Porque si no La cosa Costa una pasta Y Tarda mucho En recuperar La inversión Ahora mismo Tenemos los ingresos Por encima Pero No hay que olvidarse De que hay que mantener Las rutas comerciales A toque No puedo hacer Las mejoras De aquí Los cuarteles Tampoco Puedo duplicar Los postres De trabajo En el palacio Pero yo creo Que teniendo El fuerte Justo al lado Si la felicidad Por la atención Sanitaria Han trabajado Es inferior a 25 Recibirán Atención sanitaria Con la calidad Atención sanitaria Atención sanitaria Vamos a poner Las públicas Como si Ayudamos A los trabajadores Y parece Que no penaliza De ninguna forma A la revolución Bolivariana De España Zola Probaro Sin que te vean Esta vale 200 Vamos a poner Esa Ya me he quedado Pobre Gasto demasiado Dinero Tío A menos Los cargueros Me están salvando El culo Vamos a tener Que hacer Otro Muelle Tarde Temprano Comida Para el pueblo Ha llegado A nivel Vamos a ver Esto era En Edictos Vamos a mantener El comunismo A tope Y el empleado Del mes Ese edicto Ya está Lanzado Y como Todo el mundo Quiere ganar más Y trabajar duro Es una virtud Vamos a promulgar El decreto Parece que no tiene Consecuencias negativas Que puede que las tenga Si vemos que la cosa Se complica Lo paramos De momento Nuestra pequeña Colonia De 323 Personas Otra vez Otra vez Tengo que demoler Este periódico Cuando se pueda Se reconstruye Faltan 200 días Para que vengan Los soldados Me está dando rabia No poder hacer Nada más No funciona esta plantación Pero bueno Esta está a tope Con lo cual Debería ir A saco Este cultivo La putada Que no tengo Ninguna agencia De transportes Por aquí cerca Para poder Mover rápido El azúcar De aquí Pero Al menos La fábrica De ron Tiene que producir Casi en serie Con dos Con dos fábricas Del tino Y esta Casi la podemos La flecha en verde Significa la calidad Del cultivo No No Son los trabajadores Hay forma de Ajá Porque al Hacer las construcciones Que hicimos al lado La plantación De azúcar Ahora se mantienen Verdes Vale vale Pensé que Igual había perdido Había perdido Fil Seguimos teniendo Más Gasto Que ingreso Tenemos que Aumentar Las rutas Y las exportaciones Adicto De la comida Para el pueblo Vamos a tener que Mandar la mierda Aunque el ron Me salvará la vida Y cuando Declaremos La revolución Saldrán Nuevos contratos Que seguramente Nos Funcionen Veamos Esto es lo que más Me obsesiona Vamos a forzar un poco Esto Que falta muy poquito Y poco puedo Teniendo en cuenta Que estamos En bancarrota Mientras no Entren los barquitos El carguero Que es del Cocoro Me libra Ahora el tema Es no gastar Esperar Para poder Rutas un poco Más potentes Quizás Cancelar La segunda De ron Ah bueno Ya está Produciendo pasta Vale pues nada Van a durar Bastante Estas rutas Lleva Vamos a hacer Un guardar Por si acaso Pero aquí Debería ir bien La cosa ¿Verdad? Venga Vamos Que comience La guerra Están Atacando Trópico Los piratas No Realmente Son los monarcas Vale Quieren atacar Aquí Ah ya no se puede Mandar a los guardias Moverse Tío Van a ir Solos Vale Quieren atacar Mi serrería Y quieren atacar Mi estrellada De ron Alta prioridad En defensa Eso está claro En serio Esta es la mierda De ataque Que me vais a mandar Esto es todo Lo que tenéis Para mí Están atacando Trópico Están atacando Trópico Esto es todo De hecho No estoy viendo Ni siquiera Los piratas Que están Ah vale Que vienen aquí Vamos a darles caña La economía Tiene que subsistir Por si sola Tenemos poco apoyo Por culpa de De Los problemas Las desavenencias Económicas Que estamos teniendo Confío En que el pueblo Resista La serradera Me la pena Se arregla Prácticamente Solo Vamos a ver Cómo se matan Pablo Romero Eres un cadáver Antonio Antonio Sanz Eres otro cadáver Mira Emig Ahí Hola Jejeje Las animaciones Son orterísima Bueno Está la cosa Anivelada Son dos pelotones Para dos pelotones Me pregunto Me pregunto por qué Las torres No han No han ejercido Ninguna presión Sobre ellos Me hace gracia Esto parece una partida De calozuti En consola Es como muy Alatorio todo Muy Muy drop shots Pa' aquí Drop shots pa' allá Peña disparando Bueno No gusta De base 35 Y creo que Por lo visto Han bajado el daño De las armas en general Y ahora Peña Esponjea muchísimo No sé En base De que si la gente En general Está gustando Esca Bueno Ha muerto Uno de mis soldados Vale No obstante Su segundo pelotón Vamos Una muerte A una muerte Carlos Castro Pablo Romero Y Antónes A ver si empezáis A ver Mataros Una puta vez Tíos Vale 3 a 3 4 a 3 Vamos ganando Por una tropa Esto es el combate Más ocurrido De la historia Yo no sé Cómo esponjean Tantas balas Parecen los NPCs De arma Tres a veces 4 soldados Contra 2 2 contra 3 Yo creo que Si el pelotón De arriba Suprime rápido Los soldados Exacto 4 a 1 El pelotón De arriba Es todos Putos amos Las cosas Se están Complicando A complicar Económicamente Tenemos Muy poco Ingres Tenemos que Intentar Hacer Contratos Si o si Me encantaría Exportar Más A ver si Empieza a moverse La exportación De una De forma Vale Solo queda Un pelotón Pirata Formado De dos Personas Contra Mi pelotón Diezmado De una Persona Con el Héroe Ahí estoy Me hace gracia Me siento Como Hola Yo pasado Por aquí La guerra No va conmigo Evidentemente Estás rodeado Cinco personas Contra ti Lo siento Pedro Martínez Has combatido Bien Janet Serrano Ha sido Un honor No No lo han hecho Mal Para tratarse De un Atajo De salvajes Gracias Lord Roger Wynn Pero El atajo De salvajes Te ha hundido El pecho Mi corazón Lleno de alegría Saluda A mi valiente Líder Por vez Lo ha logrado Gobernador Al fin Podemos conocer El dulce sabor De la libertad Sabe Sabe Como a coco Sabe a represión Y con esto Queda contada La historia Así nos conocimos La época Más importante De mi vida Todavía conservo Las balas Del asesino Sabe Las guardo Cerca De mi corazón Literalmente Supongo Quien me hubiera dicho Que una historia Semejante No sería más Que un capítulo Menor En la vida De alguien Es que su vida Presidente Sin par Ha conocido aventuras Como para llenar Cien vidas normales Mil Gracias penúltimo No serás tú El mayor Lame culos De la historia El bueno De penúltimo Está mayor El bueno De penúltimo Se irá a dormir Para soñar Con sus glorias Pasadas Presidente No penúltimo No tienes Ni el derecho Ni el privilegio De descansar Gracias Bueno Esto Lo que hace Es que hemos terminado Esa misión Se puede jugar Luego Rollo creativo Pero Vamos a hacer Alguna misión más Que yo creo Que es la gracia De todo esto Veamos Terminamos Lo que sería Penúltimo Del caribe Veamos El monte Cracke Monta maldito Lleno de oro Es el centro De una misteriosa historia Reaccionada con el eje Sabéis Hicina un desastre Exigen Su parte Mientras el presidente Tiene que ocuparse Sabotear Disfrazado De pingüino Guad Todas estas son En la época De las guerras mundiales Por lo que veo Esto es la moderna Con el comunismo La isla no me gusta Qué pena No me haya acabado El peripiso de así Pero Tugorio cuenta Con la atrepellante Historia de contrabando De rompa Emerson De la dura Ese que Trato con maestros Criminales Mientras que los aliados Quieren que el presidente Estaraliz con un sistema De crimen y castigo Me gustan las dos Tío Me gustan mucho Las dos Esta isla La veo mucho más cómoda Pero yo creo Que no voy a ser Un pushi Seguridad local Más baja Delincuentes Y dinero En el banco Suizo Yo creo Vamos a ir a Intentar aguantar Los desastres Naturales Me hago Qué bonito El edificio Sabías que Si hay varios empleos Disponibles Los tropicanos Eligerán El que más Se ajusta A su perfil O el que yo les diga ¿Se acuerda Del monte Kraken Presidente? Conjuras del eje Sabotajes Camuflados Y oro Oh El oro Pero La historia Comenzó Hace muchos siglos Cuando la antigua Civilización De forma Controvertida Decidió Establecerse Debajo del volcán Al que adoraban Se mascaba La tragedia Años después Cuando los aliados Y el eje Se enfrentaron En medio mundo Todo cuanto quedaba De los izkas Era la leyenda De un tesoro Y su maldición Ambigua correspondiente Supongo que nos toca Seguir una Serie de misiones Para que el pueblo No caiga Ante el volcán Presidente Pues he pedido La leyenda Me he tomado De verdad Preparar un humilde Borrador De constitución Y arreglar Algo de tiempo Pero tendré Que firmarla El voto universal No puedo Elegir nada Milicia Ah no Que más me da Si no puedo editar Nada de la constitución Mira de oro Exportar Yo no quiero Trabajar con el eje Quiero trabajar Con aliados Aunque me da a mi Que vamos a tener Que Fortalecer El eje Más que otra cosa Lo primero Vamos a establecer La pausa Y ver que Facilidades Tenemos aquí No tenemos Ninguna ruta comercial Vale De momento No me voy a poner Ninguna ruta Hasta que no sepa Lo que tengo Exactamente Tengo una embajada Del eje Que puedo Pegarles ahí Colegueo Mi palacete Nada Absolutamente Nada De defensas Una tienda De comestibles Vacía Por lo que veo Agencia de transportes Casitas Un rancho De No su manito Bien No No sé ¿El rancho de qué es? De llamas Y las llamas Que producen lana Bueno No puedo exportar lana Y la central eléctrica Y una mina de carbón Vale Podemos exportar lana O carbón No porque la central eléctrica Necesita carbón Lo primero va a ser establecer Una de lana Que nos quede mucho dinero Pero me vale para empezar A ganar algo de pasta Lo segundo Es Mirar Si hay más edificaciones Que nos podamos haber perdido Aunque todo tiene pinta de que no ¿Verdad? Entonces revisemos un poco esto Gente También el 68 y 17 Es que hay poquitas casas A ver A ver 6 de 6 6 de 6 6 de 6 8 de 12 Bueno Está el apartamento vacío Habría que hacer alguna casa Una taberna Una constructora Agencia de transportes Ok Vamos a construir Un par de apartamentos De barracas Vale Vale Lo quería construir en palacio ¿Qué clase de dictados hoy? Que quiero construir Mi propio palacio Ay Dios mío Para dos familias Tienen que tener estado bueno No Quiero para Para gente Para gente humilde Porque estos edificios Según se construyan Van a Ir para La gente Que no tiene Medios Por otro lado La verdad que esto va a ser complicado Construir Minas De oro La zona Me gustaría Congregar Porque Algo me dice Que no vamos a poder Movernos por la isla Per se Así que Yo creo que La zona más fácil Me gustaría saber Donde puedo Exacto Va a ser aquí Porque puedo Construir dos minas Y un Muellecito Aquí La puta de estas minas Que van a ser Algo prácticamente Irrisorio Pero Esta mina Evidentemente Es peor Que la primera No obstante Es lo mejor Que puedo hacer Porque no me queda Otra Y donde estaban Los puertos Que siempre Lo de los muelles Es algo que me supera Porque no lo sé Absolutamente Nada Y Los túneles Estos Valen para Montañas Y Carretera No se puede Empezar El puente No puedo Construir Puentes O sea Puedo hacer Una tercera mina Pero no va a ser Ahora Si no me ve Si me empiezo A construir Ya como un loco Que cojones Tenemos pasta Podemos hacernos Ricos de oro Y con esto Conectamos La carretera Hacia el embarcadero Vale Y tenemos Las tres minas Conectadas Me he venido Muy arriba Con las minas Pero Si construimos Embarcadero rápido Bueno Incluso Que coño Ahora que me doy cuenta Soy un poco embecil Bueno Mejor Mejor Una vía O sea Mejor dos vías De De suministro De oro Que una Y la pregunta Es que Es que Los dos puentes No ha pasado Vale Fijaos Que podemos conectar La isla Ay Dios mío Esto es Crema bendita Son caros ¿No? Porque tienen pinta Que son caros Pero Son más útiles Que un embarcadero Con estos dos Puentes Tenemos la fuerza Necesaria Para empezar A manejar A tope Vamos a comprar Una licencia Y Buscar Una mina de níquel De momento Vamos a intentar Ir lo más justo posible Evidentemente Debemos al pueblo Sin abastecer Así que No nos vamos a venir Muy arriba Necesitamos Un rancho Un ranchito Para el ganado Ah vale Aquí hay rancho Este es de ganado Este aumenta Este es de ganado Y este es de ganado O sea Ah Tenemos tan ranchos De ganado Esto sí Vamos a meter El esterco El que le encanta Todos Es muy importante Ya no se hablar Porque así Aumentamos El El rollito Aquí Esto es un maíz Lo que vamos a intentar Es hacer más cultivos Entonces Ah A ver De café Tabaco Tenemos zona Para el tabaco Vale Pátanos Quizás Para aumentar La felicidad Caucho Algodón Piña La piña Me está gustando Comprad bonos de guerra Todos ganaremos Todos ganaremos la guerra Vosotros ganaréis premios Puedo exportar un poco de carne No tengo troncos No tengo azúcar No tengo lana Vamos a exportar un poco de carne Aquí tenemos un montón de ganadería Sin uso Y podemos Ah mira Podemos exportar En vez de lana Cuando terminemos eso Vamos a exportar tela Tela No puedo La tela va a ser dinero La tela cuando tengamos Las rutas suficientes Va a ser dinero Y tendríamos que hacer también Un cultivo de azúcar Para Chacarrón Voy a parar de construir Porque si no La cosa se va a complicar Muy rápido Lo que voy a intentar Es aprovechar A construir rápido Las minas Presidente Se ha producido Un incidente No me gusta Cotillear Esto Estaba un sistema de seguridad Alguien se coló Y Que majo Llegando al eje A robar nuestro propio oro En serio Que majos sois Sois más majos Sois más majos Eh Sois de unos majos Que me cagaba En todo esto Esto va a empezar mal Suerte que hizo Tres minas En vez de dos Suerte que hizo Estoy en parque de bomberos A ver ¿Dónde será esto? Serán servicios ¿No? Así No me queda otra Es que el parque Solo Abastece lo que tiene cerca Que puta mierda ¿No? Así solo abastece Se... Hostia Tengo que hacer parques de bomberos Como si no hubiesen mañana Y reconstruir la mina Exportar oro Si me encantaría Espero que se hagan las automáticas Porque Si no Voy a necesitar la ruina de este caso La verdad que los mapas Están súper detallados Súper bonitos En esta versión Me gusta como se han currado el juego Lo están dejando O sea No ha estado mal Pero No lo han hecho mal Una torre voy a poner aquí Y la otra Las otras pondré Para empezar a defender Zonas Es que tenemos Tres islas Tenemos tres islas Minúsculas Pero hay que expandirse Quizás aquí Que es donde está La tierra fértil Pero el problema Es que aquí sí que No nos va a venir Puente que valga Por desgracia Pero bueno Calma Calma Ahora tenemos que empezar A recuperar dinero Porque hemos gastado Toneladas insanas De pasta Con las minas Y todavía no hay trabajadores Están todavía llenándose Están todavía trabajando Como trabajan Y bueno No queremos Tenemos un 40% de apoyo Hemos establecido Unos protocolos base Para que tengan comida Para que tengan salud ¿Qué te queda aquí? El trabajo Vale Tenéis el almacén lleno No sé por qué Salíais con Que tenéis hambre Agente de transporte Está funcionando Tope Hay que meter mejora Seguramente De momento no Las casitas van bien Las primeras cosas que dicen Hay que aprovechar Que aquí pueden meterse Familias en dinero Que ocupan menos espacio Que las chabolas Y pueden entrar Los pobres Vamos a lavar Al eje Aquí tenemos la embajada Así hecha Hay que intentar aguantar Y llevándonos bien Con el eje Conseguiremos Dinerito Porque nos irán mandando Pasta cada dos por tres Vamos a tener que ir Con los nazis Peter No me hace ni puta gracia Tener que apoyar a los nazis Arrasca los sucios yankees Seguramente No apoyarían No sé Algo me dice Que de aquí Va a pasar algo malo A ver Tengo curiosidad No voy a construir Pero Es esto Níquel Interesante Sería bueno hacer Comunicar esto aquí Esto acá Pero cuando tengamos Direito Tengo una tarea Para usted Que creo Eric Ya acepté Una Una Ruta de exportación Con usted Para si quiere Repuedo Ah no Son las desconocidas Pues no pasa nada Yo busco Algo de eje Que funcione bien Ah Pero darme alguna ruta buena Hijos de puta Vale Tenga Esta va a dar pasta La puta de que al tenerla Exportando la gana Para Los aliados Ya se debería cancelar esta Por qué la podemos sustituir Leche no tengo Azúcar paso De momento vamos a mantenerlo así Estoy exportando dos veces El mismo material Haciendo que sea más complicado Pero las reservas de tela Al menos me evadrán para algo Digo yo Podemos construir aquí todavía Casas Nos sobran viviendas Actualmente Más o menos Seguramente tengamos que buscar Cosas más caras Más adelante Y en cuanto podamos Tenemos que empezar a hacer industria En cuanto podamos La cosa va Al ritmo que va La constructora No construye tan rápido Como esperábamos En Moscú Ya hemos completado Otra misión Que es importante Y torres de guardia Que esas son baratas Esas que sí Que las puedo permitir ahora Que nadie me toque el oro O sea Estas torres Se van a llamar No me toques el oro Fabricar cosas está bien ¿Verdad? Por eso se llaman bienes Eso ya es automático Bueno me das dos mil pavos Por una misión Que me la pela bastante No hemos protegido Casi una mierda Pero Pilar estamos produciendo No Aquí estamos haciendo lana ¿No? Se llama así La lana No tiene que hacer Alguna granja extra Pero con calma Hay que acabar primero Ha sido una puñetera vez Se ponen Las minas están trabajando Están lejos Poco a poco Se irán llenando Lo bueno es que No necesitamos tres Simplemente subimos un poco el dinero Y ya está Mientras que Trópico Se ha anexionado Groenlandia Y la Antártida Porque somos los putos Vamos Y a ver ¿Cómo vamos por aquí? Esta ruta sí que está siendo Una pasta de carne Pensé que iba a ser Mucho más fructífera Y en la fábrica de tela ¿Cómo va? Bueno Tienes algodón y lana En unas buenas cantidades Bueno No me puedo acabar Quizás podamos aumentar Su producción No, ya está Tiene una mejora hecha Wow, wow, wow Wow, wow Wow, wow Hostia de barracas 5.000 Reposición comunistas O religiosos Imagino que el presidente Aspira a unírseme En el cielo Barraca Deje que aporte algo A su infinita sabiduría Presidente Tarea Interciencias Una, dos Bueno, esta es fácil Presidencial ¿Cómo puedo hacer? Para En esta zona Una casita de campo Que son muy baratas Y otra Bueno, no sé La cuelo La cuelo Como si fuera una nube En cualquier lugar En el equipo Yo creo que así La pregunta es Se supone que estamos Haciendo algodón Pero no sé De dónde No veo el cultivo de algodón Porque me preocupa Que cuando se gaste La hueá se prenda Construir barracas Barraca ¿Qué es? ¿Entertenimiento? Bueno, es que barraca ¿A qué se refiere? ¿A los barracones? Es algo ambiguo Tío, barraca A ver si encontramos Algo que se llame Barraca tal cual Un banco Ministerio Cárcel Comisaría Torre fuerte Cala Barracones Yo creo que son los barracones Yo creo que son los barracones Teatro Opera Cabaret Taberna Circo Jardín Salón recreativo Ah, no, no Barracas Las barracas son Las casitas estas Chungas Bueno Habrá que ampliar El complejo residencial De Trópico No es algo Que me influya demasiado Más gente en el pueblo Me gustaría que las casas de campo Ahora me sobran casi La otra sí que la voy a dejar La constructora me está defraudando mucho ¿Dónde estás, constructor? No ¿Dónde está la constructora? Constructora, por favor Demasiados edificios Demasiados rápidos Y al no construirlos yo Me constru... A ver Ya estamos con el problema De que hemos construido demasiado Y ahora toca dejarlo un poco... Todos me llaman Inverson Tendré nombre hace tiempo Pero... ¿Sabe para qué sirven los nombres? Para acabar arrestado Presidente Pero eso no va conmigo De mí son los negocios No me gusta tener que meterle prisa Pero necesito una decisión rápida Sobre estas ofertas Esto está bien Ah, pueden cambiar pasta No sé por qué vale exactamente Política De momento no voy a pedirles nada Con calma Con calma, pueblo Con calma Produces algo de oro ya Vale, vale, vale Las minas ya están trabajando No al rendimiento Tardo en peraño Yo creo que voy a poner... Creo que voy a poner... Los taladros Deberito investigar eso Voy a hacer alabanzas Investigación Los taladros Ya están muchas... Ya están muchas de estas cosas creadas Bueno, con calma Con calma Las torres de guardia se están haciendo La ruta comercial con el eje se está haciendo Tardo en peraño tenemos que desbloquear una tercera ruta Porque si no, no hay manduca Que valga Y cancelar algo Y a ver si se termina una puta vez alguna de estas Porque está siendo horrible No tenemos ninguna ruta de exportación fuerte Que nos interese Salvo Eeeeh... Pienes Simplemente cancelar la lana Para que la tela empiece a funcionar Y dejar toda la lana En... 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 Vamos a ver No es necesario Lana a tope y están haciendo tela Lo que no sé es porque no... No había más Y mientras no esté declarado Para ninguno de los dos bandos La cosa va a funcionar bien Vale Hemos hecho una de las... De las misiones Es un placer hacer negocios con... Dame mi dinero Todos me llaman inversor Tendría nombre de tiempo Pero... ¿Sabes para qué sirven los bandos? Para acabar arrestado, presidente Pero eso no vale Ah, vale Esto me vale para conseguir... Ok, ya entiendo Esto me vale para... Desbloquear mejoras Como por ejemplo Esto Que es con el dinero De verdad El del banco suizo Vale, vale, vale Vale, vale Lo que no sé es porque te hubieran empezado a escotarse el oro Me está poniendo muy malo Y ahora con eso Deberíamos poder aumentar la eficiencia Prefiero que el embarcadero vaya a lo loco Quizás hacer otro embarcadero Creo que hemos hecho un buen inicio Ahora lo que nos falta es esperar un pelín Y ver en el siguiente episodio De la República Bolivariana De España Como funciona todo Así que ya sabéis Recordad dejarme un like Suscríbete Suscríbete Nos vemos cada día Adiós Culebra Y recuerda Si quieres apoyar el canal Y además disfrutar de tus juegos más baratos Compra en G2A a través del link de la descripción Gracias